En Inrobics hemos desarrollado una solución de salud digital en la cual integramos tecnologías como la robótica social y la inteligencia artificial para ayudar a mejorar la calidad de los tratamientos de neurorehabilitación. Hemos desarrollado un software, una arquitectura inteligente, la cual permite que estos robots se comporten de forma coherente e inteligente en función de lo que van percibiendo en el entorno y ofrezcan este tipo de rehabilitación personalizada y adaptada para cada uno de los pacientes. Actualmente Inrobics se ofrece en las clínicas y pretendemos llegar a los hogares. Ese es nuestro principal reto a día de hoy, poder llegar y que estas prescripciones puedan llegar a los domicilios de los pacientes. Para esto está Tecnalia. Consideramos que Tecnalia nos puede ayudar en este nuevo producto que queremos desplegar en los domicilios, ya que supone un grandísimo reto para nosotros. Traducido por Marie Arias